Algún nene chiquito que por ahí está esperando, una nena, y no sabe bien, ve una euforia general, pero no sabe bien qué es. ¿Qué le dirían que es chiquititas? Y para mí yo les diría que, bueno, que con chiquititas van a poder aprender a valorar sus sueños, a ponerse una meta y poder cumplirla. Eso te enseñaba chiquititas, a luchar por tus sueños y a por lo que vos querés, a hacer lo que vos querés. ¿Y en la historia qué era? ¿Qué es lo que se va a ver todos los días? Era un orfanato de chicos, obviamente, huérfanos, donde Romina estaba al frente y enseñaba todo eso. O sea, yo, por ejemplo, vos también, éramos chicos de la calle. Después chicos que los habían abandonado, después los padres habían fallecido y es como que armaban un grupo y se les enseñaba, se los trataba a todos por igual y se les enseñaban los valores, digamos. Ser como una familia, claro. Eso es. No discriminar, aprender a compartir. Enseñaba muchas cosas. Chiquititas fue, para mí... Sí, era muy educacional, digamos. Sí, más allá de que era... Es un entretenimiento, es un programa de televisión que acompaña, que divierte, porque tenía mucho musical, mucha canción, mucho baile, mucho colorido. Muy emocional también, porque tocaba lugares muy emotivos. Y además tenía esta cosa de dejar siempre un aprendizaje, ¿no? Que obviamente es lo que a veces nosotros los padres, bueno, vos ahora sos mamá también, como que buscamos en los chicos que ven televisión, en nuestros hijos, que siempre les deje algo, ¿no? Que también aprendan a partir de ver tele. Sí, yo estoy muy feliz porque yo quiero que Valen, que es mi nene de seis años, lo mire y aprenda lo que a mí me transmitió chiquititas de adentro. Esa es Cris Morena. Cris Morena siempre conoció muy bien, bueno, además que siempre trascendió las palabras, ¿viste?, que se dicen y sabía transmitir justamente las emociones. Sí. Conocía muy bien también el lenguaje de los adolescentes. Entonces, a través de ustedes pudo poner en palabras aquellos que tenía que ver con, bueno, llevarse bien, los valores, lo que ustedes dicen y que, por otra parte, a través de la pantalla, los chicos en su casa también pudiesen tener esa misma emoción, esa misma sensación, ese mismo aprendizaje y poder ponerlo en práctica. Ella toda la vida hizo lo mismo, inclusive sus canciones, ¿no es cierto?, de su autoría, le pegaban, claro que vos, por ahí, no eras chica ni adolescente, o sea, es que divertida, la escuchabas y muy pegadizas, además, ¿no? Sí, pero te dejaba un mensaje siempre y eso es algo de un sello de Cris que lo pone en los programas infantiles que hace, en los programas juveniles que hace y en los programas para adultos, de hecho, ahora está armando algo para adultos que seguramente también lo va a tener. Tenemos alguna imagen en donde la vemos a las chicas en aquella época, con 6, 7 añitos, para ver si la puede... ¡Ay, está! ¡Qué chiquita!